Solamente me falta quitarle la comida a uno más, pero ese último está ahí al fondo Chicos, es como un apocalipsis de Rainbow Friends esto, son como zombies Rainbow Friends Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de YXTP Hoy vamos a jugar Hungry Blue Han creado una versión de los Rainbow Friends en modo SCP, modo .exe Vamos a verlo, de hecho están aquí todos reunidos Hola Blue amigo, te ves casi igual al original, pero estás comiendo espagueti, ¿por qué Blue come espagueti? Hola Red amigo, tú pues serías como la parte .exe de este Blue Y aquí porque están los tres Blue comiendo en filita, compañero pelotocino ¿Estás seguro de lo que has hecho? Ahora van a perseguir al pobre compañero pelotocino Pero amigo, no tienes que esconderte en la casa, si no obviamente van a dejar de perseguirte Hola Blue, dame eso Le robamos el espagueti a Blue ¿Podemos entrar a esta zona? Dice que está restringido, pero si podemos... Hola... Ay no, Blue me está mirando fijamente Ahí está Blue que me está mirando fijamente Ay no, ya viene Me pareció súper raro ver que Blue me miraba fijamente antes de perseguirme Vamos a ver, tenemos que escapar de este Blue Este Blue modo .exe, SCP, ¿cómo se llame? Ay no, ¿qué pasó? No veo nada, no estoy viendo nada ¿Qué está pasando? Hola compañera, ¿sabes dónde...? Ahí está Blue Te iba a preguntar si sabías dónde está Blue Compañera, sal de ahí porque Blue está muy cerca Vamos a ver si podemos escapar, compañeros Les recomendaría que no le quiten la comida al... Ah Blue Esta vez sí fue muy rápido Ah, podemos comprar un ovni Pero ¿por qué venden ovnis aquí? Podemos comprar una bazooka, una linterna y pociones también Por el momento chicos voy a comprar esta trampita Ya tenemos esta trampita que serviría para cazar a los Rainbow Friends Vamos a ver si sirve para cazarlos Lo ponemos tal que por... Aquí, ya está Creo que ahí está bien Ahora vamos a buscar a la primera víctima que sería este Blue Amarillo Blue Amarillo compañero Yo quería quitarte la comida, compañero Blue Y se acaba de ir Vamos a volver a buscarlo porque está justo aquí Tenemos que encontrar a este Blue Y por qué el Púrpura está dando vueltas ahí al fondo Creo que está... ¡Me volvieron a robar la comida! Aquí tenemos a Púrpura A ver Púrpura amigo, dame eso y ahora sí Tienes que caer redondito en esta trampa ¿Podemos pisar mi trampa? No podemos A ver Púrpura, cae en la trampa, cae en la trampa Ahí está Acabamos de capturar a Púrpura Vean cómo se ve cuando está parado Se veía muy aterrador pero se vio más aterrador cuando me atrapó Realmente siento que se ven más aterradores cuando te persiguen de noche Blue compañero, necesito dinero Así que si me persigues, obviamente me van a dar dinero Vamos a ser perseguidos ahora mismo por Blue Hola compañero Blue de color rojo Dame eso, muchas gracias Adiós amigo Aunque no sé si voy a poder escapar de ustedes Porque ya están muy cerca Están simplemente muy cerca ¿Qué puedo hacer aquí? No puedo hacer nada Ay no, Jex, Jex ¿Qué acabas de hacer? Corre Corre que todo se acaba de poner nublado No veo nada No veo nada Ay no No veía nada Y en ese tiempo Blue me atrapó Uy vean esto Me puedo transformar en los Rainbow Friends también Hay unos Rainbow Friends Hay un Rainbow Friend dorado Hay uno de lava Hay otro que es como un pibi glitcheado Pues tenemos varios Rainbow Friends por aquí Me puedo transformar Lo único malo es que está bastante caro Pero transformarte en un Rainbow Friends cuesta muy caro Vean como estos Blues persiguen a esa compañera Compañera Tienes a tres Blues persiguiéndote De hecho ya están muy cerca de atraparte Creo que ya te van a atrapar ¿no? Ahí está Adiós compañera Pobrecilla Pero perdónenme, perdónenme Compañero Plotocino Yo quería agarrar eso Bueno chicos Hay que correr Tenemos que correr de estos Rainbow Friends Para conseguir puntos Pero a la vez tenemos que sobrevivir También ya están muy cerca los dos ¿Cómo hago para detenerlos? Por aquí No, 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 no Vamos a ver si puedo detenerlos Porque ya están muy cerca Y obviamente Si se ponen muy pegado a mí Me van a atrapar No estoy viendo nada Dame eso, dame eso No veo nada Ahí no Ya se puso de noche esto Por aquí Jax Tienes que Ahí no, 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 no Están muy cerca Ahora mismo Me están persiguiendo Cinco Blues Tengo a todo el mundo Atrás de mí Uy Me falta uno Pero no creo que pueda Hacer que me persiga Ese último No, no Todo esto pasó Porque No sé qué pasó Con mi pantalla Que hace que no vea nada Y ahí es donde me atrapa Si solamente No pasara eso Creo que sí Podría escapar Chicos No sé por qué Tenemos a un Blue Dentro de la casa Pero bueno Hay un Blue dorado Ahí tenemos a otro Blue Hay varios Blue amarillos Aquí Bueno amigo Blue amarillo Dame eso Aquí tenemos A uno Dos Tres Cuatro Cuatro Blues Ay no le quiten la comida Yo quería quitarle la comida Ya está Tenemos ahora mismo A cuatro Blues Persiguiendonos Lo único que tenemos que hacer Es escapar Y tratar de ver Si podemos hacer Que los seis Blues Me persigan Pero Está un poco complicado Pero hay que intentarlo Ahí tenemos a todos Los Rainbow Friends Y ahora se me pone la pantalla Así No veía nada Ahora sí Vamos a ver chicos Están muy lejos Por suerte Esta vez Los Rainbow Friends Están bastante lejos Aquí tenemos a un Amarillo Blue No sé cómo llamarlo Pero Está persiguiendo a ese Me persigue a mí Pero ¿Por qué me perseguí a mí Si yo no le quité la comida? Por aquí chicos Por aquí Vámonos Pero ¿Por qué me persigues a mí? Yo no le quité la comida A ese Rainbow Friend Aquí está Purple Vamos a quitarle la comida A Purple Ahora Purple Dame eso Ya está Solamente me falta Quitarle la comida A uno más Pero ese último Está ahí al fondo Chicos Es como un apocalipsis De Rainbow De Rainbow Friends Son como zombies Rainbow Friends A ver Jex Ahora no ves nada Pero tienes que tener cuidado Aquí está Red Amigo Blue Rojo Dame eso Y ya está Tenemos a los seis Rainbow Friends Persiguiendonos Pero hay que escapar Porque vean eso Es como un apocalipsis Están todos los Rainbow Friends Persiguiendome No, 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 no Bien, no Ya está muy cerca Blue, blue, blue Déjame escapar Blue Eso era como un apocalipsis De Rainbow Friends Pues Quirán o no Estuvo bastante divertido Que me persiguiera Todo el mundo Lo único malo Es que el blue original Es muy rápido El blue original Te atrapa bastante Te atrapa Te atrapa bastante rápido Chicos Tengo A cuatro Rainbow Friends Persiguiendome Solamente me falta Ya comenzaron a cegarme Solamente me faltan dos más Aquí está Yellow Y ahí al fondo está Red Solamente quería ver Cómo se ven los Rainbow Friends Persiguiendome de noche Porque obviamente Si parecen zombies De noche se verán Más aterradores Hola Red Estoy muy cerca No importa si me ciegas Porque igual te voy a quitar La comida Hola Dame tu espagueti Y ya está Ahora sí tenemos A todos los Rainbow Friends Persiguiendonos Pero está muy cerca Ya están muy cerca Estos Rainbow Puedo escapar Yo Yo no puedo escapar Ahora sí Por fin podemos comprar El UFO Eh cuesta mil Pero por qué cuesta tanto Yo recuerdo que costaba 500 Ahora sí podemos comprar El UFO Tenemos este OVNI Que no sabemos para qué sirve Pero vamos a averiguarlo Ahí al fondo están Todos los Rainbow Friends Voy a tratar de usarlo tal que Pues tengo un OVNI Pero para qué sirve Solamente sirve para Manejar Es como un carrito Pensé que Pasaba algo mejor Que el OVNI Iba a absorber a Blue Pero no Solamente es como un carrito Nada más No chicos Yo pensé que el OVNI Iba a ser algo más Pero solamente es un carrito Prácticamente me siento Ahora mismo Estafado con este OVNI Pero en teoría Si tenemos un carrito Se supone que Los Rainbow Friends Jamás me van a atrapar Si es que yo estoy subido A ese OVNI ¿No? Vamos a ver Si es verdad A ver Blue Dame tu comida Por favor Mucha Ya llegó aquí Yellow Pero igual Tengo el OVNI Así que No creo que me alcancen Con el OVNI Va a ser imposible Que me alcancen Hola Red Adiós Red ¿Dónde se fueron? Quiero atraparlos a todos Ahí están al fondo Vamos a buscarlos Hola Pero compañera Ese era mi Rainbow Friend Aquí tenemos a Green Dame eso compañero Gracias Ya está chicos Tenemos ahora mismo A tres Rainbow Friends Persiguiendonos Con este OVNI Supuestamente Jamás Nos van a encontrar ¿No? Parece que Es imposible Que nos atrapen Aunque no estoy muy seguro Puede ser que si me atrapen Hola amigo Dame eso también Muchas gracias Ahí está Están bastante lejos Así que El OVNI Sirve bastante Hola amigo Yo quería que me persiga Ese Purple Ok Acaban de derrotar al compañero Solamente tenemos que volver Para hacer que Purple Nos persiga a nosotros Chicos Esto es muy extraño Soy un Jex En un OVNI Siendo perseguidos Por varios Blues Pero Obviamente Esos Blues Son agresivos Y nos quieren Atrapar Ay No 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 Ya me cerraron El camino También Ese Red Prácticamente Me iba a atrapar Si no me movía Hola Yellow Dame eso Por favor Muchas gracias Ya está Tengo ahora mismo A los seis Rainbow Friends Persiguiéndome Con el OVNI Es imposible Chicos Estoy escapando Desde hace rato Y no me atrapan Mi pantalla Se me quiere cegar Pero igual No creo que me atrapen Porque estoy muy lejos De ellos O sea que Ya ganamos esto Ya ganamos el juego Es imposible Que nos atrapen A no ser que pase Algo extraño Y al final Nos agarren Pero No creo No creo que pase Nada extraño No Ahí no se puso de noche ¿Dónde estoy ahora? Estoy en una casita Es que ya no veo nada ¿Qué es esto? Es como una casa No veo nada chicos No puedo ver Por aquí Por aquí Por aquí Creo que es por aquí Creo que estamos saliendo No sé Ahí No 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 Al final No es imposible escapar De esos Rainbow Friends Porque Cuando tengo puesto el OVNI Me ciegan por más tiempo Y Al final Todo se vuelve confuso La cosa es que me atrapan Es imposible chicos Los Rainbow Friends Igual encuentran La forma de atraparte Yo pensé que ya era inmortal Con ese OVNI Pero no Igual Ellos encuentran La forma de atraparte Bueno El UFO Fue Una decepción Digamos Ahora vamos a ver La bazooka Tenemos Esta arma chicos Con esta arma Toma Acaba de esquivar Mi bala ¿Y por qué hay Un trencito De Rainbow Friends Ahí? A ver A ver Vamos a buscar A una víctima A tu Purple Hola Purple Toma No le hago nada Pensé que si le iba a hacer algo Pero no le hago nada Pero entonces ¿Para qué sirve esto? Pensé que iban a explotar O iban a desaparecer Pero no pasa nada Con Blue Vamos a probar con Blue Blue amigo A ver Dame tu comida Y ahora si Toma No pasa nada Tampoco Otra vez Blue amigo Toma Tampoco pasa nada Otra vez Blue amigo Toma No pasa nada La bazooka no sirve Y me quitan la bazooka Ay bueno chicos Escapar de estos Rainbow Friends Aterradores Modo SCP .exe Aterradores Fue muy complicado Al final son Indestructibles Siempre te van a atrapar No importa que tengas un OVNI Igual te atrapan No sé Son inmortales Estos Rainbow Friends Ya saben chicos Recuerden dejar bastante apoyo A este video Dandole like Comentando y suscribiéndose Recuerden activar la campanita Que así me ayudan Un montón Sin nada más que decir Yo soy Jex Que ha sido comido Por unos Rainbow Friends De colores Aterradores Y nos vemos Hasta el próximo video